¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a EstebanRaptol! Hoy estamos en el capítulo 2 de Minecraft Y hoy estamos con Steve Hola Steve, saluda No, ya Este, el primer capítulo que hacemos es esta casa Un poco sencilla, un poco sencilla Y aquí yo puedo dormir en lo que veo las estrellas Pero bueno, construimos esta casa del capítulo También mi papá y yo Pero recuerden que hay unas ovejas Y unos cerdos Por aquí, no sé si los vean Por aquí hay unos cerdos Que nos intentan lavar el teleno No hay que acercarse mucho a los cerdos Esos cerdos y esas ovejas Los intentan Lo vale el teleno Créanme Si intentan lo vale el teleno Y yo tengo Que vitales Es que bueno Eh, bueno Hoy no sé que podemos hacer Eh... ¡Ah, ya! Quise hacer esto En la casa Y como mi papá no está aquí Pero voy a hacer unas remodelaciones Y bueno Eh, bueno Pues me voy a guardar todo esto En el inventario Y ahorita regresamos Porque sí Se tende un poco De tiempo Así que Ahorita nos vemos En un corte Bueno amiguitos Eh, ya estamos aquí En la iglesia Aunque no tengo muchas cosas Pero lo que vamos a hacer Es ir a nuestro Inventario Y voy a tratar Y voy a buscar Algunas cosas Que busco Ah, ya sé Oh, ya sé Ya sé Ya sé Unas remodelaciones A la casa Y esta creación Se llama El multilagón Oh, Dios Ahí le pongo Voy a dejar las puertas abiertas Eh Voy a dejar Una cabeza aquí Voy a ir por la otra cabecita Y aquí cuando Mi papá Se quiera ponerle Una cabecita Le deslago Pues ahí Tiene dos Una para mí Y otra para él Voy a hacerle Un segundo piso Por aquí Para poder Ir al teleno De los cerdos Espías Ahora como Este está de espaldas Como Lo tengo Que eliminar Completamente Oh Se está haciendo de noche Si son nuevos Aquí Esto va a ser una serie ¿Ok? Si son nuevos Soy El hombre Nedele Tiene cierto Soy yo Yo soy Esteban Reptol MX Bueno Me voy a dormir Pero en esta cámara Aquí me voy a dormir Aquí la puedo dormir Y ver las estrellas Me voy a Se preguntan Que estoy haciendo Estoy haciendo Una mina secreta Estos son unos caminos por los que podemos minar Es que aquí tengo Que poner Al fin voy a poder usar una mesa de crafteo Hace mucho que no las usaba Necesito carteles ¿Dónde hay carteles? No lo sé ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una especie de bug O sea Si es un bug Pero necesito carteles Para hacer ese bug Son tres Creo que también se puede hacer con escaleras Voy a probar Eso aquí Eso aquí Esto Ah es que tiene que ser Y que río No me hagan mucho caso Pero que río Que así Todas las cosas las voy a guardar aquí Voy a guardar un cofle Dentro de un cofle Que épico Luego Vamos a hacer las Las cosas Voy a poner Esta también La intento La intento Ok, ya estamos en el regreso aquí. Bueno, pues quedó bastante bonita la casa. A ver, que tengo. Ay, no se puede. Ah, si se que se puede. Que estaba diciendo. Aquí. Y aquí nada más hacemos esto. Hice una mina secreta. Eh, bueno. Le voy a meter un poco de carbón al horno. No, no. Ay, que bueno que guarde el horno. Dios. Esa antorcha a Dios. Así ahí. Se abre. Y lo siento es que no me podía resistir las cajas de chalk. Esa me encantan las cajas de chalk. Hola mundo. Estoy en un nuevo día. Mina. Voy. Ya está estelada la araña. No. Te amortigo en la caída. Voy a ponerle colación. Aparte de... Oh, es que me encantan estas cabezas. No. No. No necesitas. No. A少is. Qué bueno. Él es la car Hansel. Oigan, así ya no se meten los cerdos que nos tienen el hogar del teleno. Esta entorcha la voy a quitar, pero la voy a poner en la... Aquí. Estas fueron solo tres entorchas que puse. Voy a guardar mi cama. Mi cama... Bueno, a ver. Medidas de seguridad. Para que los cerdos no puedan enterar a nuestra casa. Ni siquiera tampoco. Ni siquiera nosotros. O sea, como los cerdos no son tan inteligentes. Y tampoco pueden volar. Me va a caer en esta pequeña trampita que les estoy preparando yo. O... Déjenme verlo. Uno más de profundidad. Con eso es más que suficiente. Miren. Miren. Vean es que el cel está aquí. Pero... El bloque de slime no lo seca. No lo deja saltar ni un bloque. Que entonces... Solo... O sea... Hay dos opciones. Que nosotros le caigamos nada más que volvemos. Volvemos. O... O que... O que... O que... O que... O que... No caigamos nada más que no nos de. O que... Así en nuestra casa es más segura, en todo lo que... ¡Y ese cómo creció tanto! ¡Ese era ya! ¡Dios! Es el que quite mi cama. Y hasta ahí se ve el blote gigante. ¡Miren hasta dónde que le dio este blote! ¡Un zombie! Se trató de con él aquí pero... ¡Un zombie! ¿Sabes por qué? La debilidad de los zombies es... Nada más y nada más que como los vampiros. ¡Es el sol! Este varroptor ha conseguido matar a un vampiro. ¡Oh! Esto aquí. Y puedo encantar mis herramientas aquí. ¡Oh! con mi espada encantada de atarles a todo el mundo bueno amiguitos espero que les haya gustado mucho dale like, suscribanse y hasta la próxima Roar Música